Para ejercer el arte de educar a nuestros hijos tenemos que plantear ante todo un objetivo y el objetivo es clarísimo, el objetivo pasa por conseguir tener alas y esas alas tienen dos puntales impresionantes, uno es tener los recursos, el poder y el otro es la actitud que acompaña a estos recursos los recursos los podemos facilitar mejorando las capacidades, las habilidades, sus competencias y los valores y la actitud siendo motor de interés, de deseo, de curiosidad, porque eso es lo que nos dará la motivación para descubrir, adquirir y poder utilizar el conocimiento El cerebro es el órgano, es la estructura y genera procesos que emergen el pensar, el razonar, el sentir, el percibir, el tomar decisiones, el visualizar, el aprender Todo eso son procesos que emergen de nuestro cerebro Nuestra mente es aquello más propio que tenemos Es muy extraño, pero es lo más propio que tenemos Y además no la podemos creer, es única en transferirla Neurogénesis, fabricación de nuevas neuronas Esa es una facultad que la tenemos hasta el final de nuestra vida Es una facultad cambiante, pero además la podemos influir En negativo, el estrés, mata neuronas Pero leer la relación social gratificante y el hacer el ejercicio nos fomenta la creación de nuevas neuronas La capacidad plástica ¿Qué quiere decir capacidad plástica? La capacidad que tenemos de crear y desestructurar redes de neuronas que fundamentan todo lo que hacemos Quiere decir que tenemos una cierta oportunidad para modificar las estructuras que se crean en amígdala ¿Cómo podemos desestructurar circuitos de rabio y miedo y crear circuitos más saludables? La epigenética Además de cambiante, es influenciable Y veremos qué supone la epigenética para nosotros y para nuestros hijos La genética estudia la estructura de los genes La epigenética su regulación Si un gen está expresado y va asociado a bienestar Nos interesa Pero si no, nos interesa que esté silenciado Si va asociado a enfermedad o a una falta de capacidad Estas capacidades, la neurogenesis, la capacidad plástica y la epigenética son influenciables si hacemos ejercicio Las influenciamos positivamente Si dormimos bien, las influenciamos positivamente Y si nos estresamos, las influenciamos negativamente Las tres capacidades están relacionadas con el aprendizaje La memoria, la toma de decisiones La memoria, la toma de decisiones Y no solo son cambiantes Que son muy saludables El cuerpo quiere regularidad La mente quiere diversidad Por tanto, actividad No revolución constante Porque esto tampoco es bueno Pero sí evitar la inactividad Que son muy saludables Que son muy saludables